Buenos días, señor presidente. Gracias. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera y Ciudad de México. Señor presidente, quisiera preguntarle, en redes sociales está circulando ya un adelanto editorial de un libro escrito por Raúl Olmos sobre la Casa Gris. Hoy escribe, este periodista hoy escribe sobre este tema, tratando un tema que en su momento ya también fue aclarado por usted. Sin embargo, hay temas y hay otros temas que quedaron en el olvido, parece que están quedando en el olvido, como lo del Pemex Gay. Lo de los amigos de Fox. No sé qué opinión le merece esto. Pues que es normal. Este periodista forma parte del Reforma, es toda una corriente de medios conservadores. No sé si del Reforma o de un periódico de Guanajuato, y creo que trabajó con Claudio X. González. O sea, es lo mismo. Loret de Mola. Entonces, lo importante es estar bien con nuestra conciencia. Si no prueban nada, pues es nada más aplicar la máxima de lampa de la política y del periodismo. Aparentemente en este tema, en este libro, él da pruebas de este tema de la Casa Gris. Sí, pero eso es un asunto. Vamos a suponer, o dicen los abogados, aceptando sin conceder de que mi hijo, que se casa con una empresaria, su esposa tenga alguna relación empresarial, comercial. ¿Qué tengo yo que ver? Si tienen pruebas, pues que procedan legalmente en contra de los responsables. Pero yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y cuando digo nadie, incluyo a mis hijos y a mis familiares. Si no, ya me hubiesen destrozado estos mafiosos con sus voceros, no hubiese yo resistido mi escudo, lo que me protege es mi honestidad. Y no quiero ofender a nadie, pero no me interesa el dinero. Lucho por ideales, lucho por principios, siempre. Nunca he tenido una cuenta de cheque, nunca he tenido una tarjeta. Vivo con mi trabajo, no aspiro a acumular dinero y también por eso no quiero ofender a nadie, porque no todo el que tiene es malvado, pero yo soy feliz de esta manera y lo pensaría de veras. Y no quiero ofender a nadie, pero no me gustaría subirme a un Ferrari, ni siquiera de ir de acompañante. No me gustaría ir a un hotel de gran lujo, porque no me produce felicidad. Al contrario, me produce remordimiento de conciencia, pero no estoy en contra del que tiene un Ferrari, ni estoy en contra del que tiene mansiones, no estoy en contra del que con esfuerzo, con trabajo, con trabajo, de conformidad con la ley, ha logrado un patrimonio o ha heredado una gran riqueza. No estoy en contra de ellos, para nada. Estoy en contra de la riqueza mala vida, Estoy en contra de la corrupción, del saqueo. Me molesta muchísimo de cómo se robaban el dinero de las medicinas. Acabo de ir a Oaxaca y sobrevolamos en la zona afectada por el huracán y fuimos a Pluma Hidalgo y fuimos luego a Candelaria, a Los Itchia y bajamos ahí, en los dos lugares y también en Puerto Ángel, Mazunte, en la costa y bajamos en Candelaria, a Los Itchia y hablamos con la gente y ahí está la Secretaría de la Defensa y Marina y muchos servidores públicos ayudando y voy a regresar este viernes ya para entregar recursos y apoyar a la gente. Se les está apoyando, pero más todavía a los damnificados. Pero ¿qué veo? ¿Qué me dice la gente? Un hospital abandonado, en Candelaria Los Itchia, desde hace 15 años que le empezaron a conseguir. Y así dejaron en Oaxaca, estos del bloque conservador, como 50, porque lo que les importaba era dar los contratos de construcción y robarse el dinero. Unos auténticos delincuentes. Pero ¿quiénes eran los delincuentes antes? Ahora los de las bandas. Antes los rateros eran los que se robaban una gallina, un pavo, una bolsa en el mercado. Los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, imagínense una familia de Candelaria Los Itchia, que se le muere su enfermo, su niño, porque no hay médico y está viendo el hospital ahí. Y eso es lo que me indigna. ¿Cómo no me voy a indignar de que una corporación financiera obtenga utilidades que ni siquiera se quedan en México por dos, tres, cinco mil millones de dólares y no paguen un centavo de impuestos? Eso sí, molesta, pero eso es corrupción. No, pero no es estar en contra del que trabaja, invierte, genera empleos, contribuye. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con estos grupos y pueden escribir todos los libros que quieran, con absoluta libertad y van a vender muchísimo.